Saludos amigos, su servidor Aracelis Carvajal. Estamos iniciando señores una entrega más de temas al punto TV, su revista semanal que los orienta, que los informa, como siempre un evento especial, ya lo anunciamos, ya hablamos de él y hoy traemos todo lo relacionado, lo que aquí se dio, lo que aquí pasó. Por ahí tenemos entrevistas con Zenaida Méndez y otras líderes señores y como siempre me encanta hacer este programa desde algún lugar, no importa si es Nueva York, no importa si es Massachusetts, Boston, no importa si es Pensilvania y así sucesivamente, porque donde quiera hay líderes, líderes, hombres y mujeres que se atreven y sobre todo esas mujeres maravillosas, emprendedoras. Voy a iniciar señores con el acostumbrado resumen de todo lo que acontece durante la semana y luego retornamos aquí, porque tenemos algunas inquietudes y vamos a hablar con estas mujeres líderes hoy aquí. Veamos. Dominicanos en el exterior valoran la gran oportunidad que les brinda la Agencia de Cuidados a Personas de la Tercera Edad, Coravia Home Care, a sus familiares. Nosotros tenemos servicios de home care, cuidado en el hogar, también tenemos transporte para los pacientes, enfermeras que van a la casa, terapista físico, terapista ocupacional, más trabajadores sociales. La realidad es que funciona aquí y allá. Para expertos, es evidente que cada día el mundo enfrenta el riesgo ambiental. Sin embargo, también es evidente su lucha para evitar un calentamiento catastrófico en el planeta. Max Pui, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio en la República Dominicana, dictó una magistral conferencia a propósito del tema, titulada Climen Crisis, los desafíos del cambio climático en el país caribeño. Ojo a los que se pasan sin pagar en el metro de Nueva York. Agentes encubiertos siguen con sus operativos. Están al acecho para evitar este delito. La realidad es que la ciudad dispuso de un considerable aumento de agentes. Y junto con esto, los operativos, para detener a todos los que quieran entrar al metro, pero sin pagar, que según informes, entre 400 mil y 600 mil pasajeros diariamente se cuelan. De los más de 3.2 millones que usan el tren de Nueva York. La legislación conocida como SB4, que estaba programada para entrar en vigencia este lunes, ya no será efectiva en Texas, porque el Tribunal Supremo lo prohíbe. En Nueva York, inicia una campaña con el objetivo de promover el uso seguro de las bicicletas eléctricas, incluida la educación de los usuarios. Es una iniciativa del alcalde Erie Adams y el comisionado de transporte de la ciudad, el comisionado Idanis Rodríguez. La legislación de la ciudad de Nueva York. La legislación de la ciudad de Nueva York. Muchas gracias por continuar con nosotros. Señores de colega a colega, Edith Feble, una mujer que no solamente es periodista, es una mujer emprendedora, es una mujer atrevida, es una mujer, señores, que ha luchado mucho, se ha mantenido en los medios. Y de verdad, que hablar de Edith, bueno, hasta me pone nerviosa, porque aquí sí hay, señores. Edith, bienvenida. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Yo me siento muy honrada de estar aquí y saludos para toda la gente que te ve siempre. Bueno, muchas gracias. Edith, ¿cómo valora a la mujer atrevida, a la mujer que emprende, a la mujer que no se queda sentada en la casa a esperar que se lo lleven todo, a la mujer que sale a buscar el moro, muy parecido a los hombres? Porque de verdad, señores, que esto es un programa hoy hecho no solamente para mujeres, porque nos están viendo hombres, pero sí van a participar solo mujeres aquí. Bueno, y lo merecemos porque en marzo es el mes de la mujer, estamos cerrando marzo, y yo siempre que pienso en las mujeres, pienso en las mujeres como administradoras de pobreza en República Dominicana, las mujeres que luchan para que el poco dinero que llega a casa alcance para todos, que tiene justicia cuando reparte, que es responsable. Hubo un estudio bancario que decía que las mujeres dominicanas eran más cumplidoras, cuando asumían un compromiso lo cumplían, pero además que cuando las mujeres reciben dinero ese dinero siempre va a casa, va a los hijos, va a comprar las cosas que necesitan, va a pagar la educación. Yo quiero decir que esto es sin desmedro de los hombres, pero sabemos que muchas mujeres, incluso las mujeres que salen de nuestro país y que salen de cualquier país de América Latina, generalmente salen pensando en sus hogares, pensando en sus hijos. Las mujeres trabajan para las familias, y para mí ese es el ejemplo más grande, las mujeres que se levantan en la mañana a ablandar a bichuelas para venderla frente a la casa, porque no es solo la que salen de casa. Hay mujeres, por ejemplo, en Santo Domingo, en varios de Santo Domingo, que tú la ves, que están haciendo ahí sus trabajos cada día, por rendir ese dinerito que llega a casa, por ocuparse de la educación tanto, que cuando pasa un incidente con un niño en los medios de comunicación, muchas veces injustamente le preguntan, ¿y dónde estaba la mamá? Como si todo el mundo supiera que mamá siempre responde. Edi, de verdad que tocaste un tema muy sensible, y sobre todo que afecta mucho a las mujeres, y las mujeres muy jóvenes, se está dando, y no digo en República Dominicana, diría yo en la región, diría yo en el planeta, que se está dando, es como si fuera una moda, de las mujeres muy jóvenes, y que, bueno, ¿cómo decirle? Porque tampoco quiero ofender a la mujer, no quiero ofender a las mujeres jóvenes, pero realmente se está dando una situación, no sé si es por falta de orientación, o qué es lo que está pasando en nuestras comunidades, que hay jovencitas, que no están aprovechando el tiempo, y de verdad, que un ejemplo de superación es Edi Feble, es Aracelis Carvajal, y siempre hablo de esto, porque debemos de ser ejemplos, pero hay una comunidad joven, que le falta mucho todavía por crecer, o mejor dicho, que los gobiernos también, si aprovechen, no digo aprovecharse, sino que se enfoquen en esa parte de esas mujeres jóvenes, son muchas las situaciones, y no la vamos a decir aquí, no nos alcanza el tiempo, pero hay una situación fea con las mujeres jóvenes. Pero, ¿sabes? Bueno, está empezando una música que casi no se escuchará, pero yo he estado trabajando con las chicas de Aswa, por plan internacional, y entonces es una de las provincias que tiene más incidencia en embarazos en adolescentes, y me doy cuenta con ella que lo que le falta es un acompañamiento. Yo pienso que desde la educación, desde la escuela, desde las estructuras de nuestras comunidades, desde que el hombre mayor de edad que está enamorando a una niña joven, o que está sosteniendo relaciones sexuales con una niña menor de edad, vaya preso, para proteger a nuestras niñas. Yo creo que hay que trabajar sobre todo en la protección de esas niñas, sin que tengan chance y oportunidades, porque acompañando a esas niñas, tengo una, por ejemplo, que consiguió una beca en Unive. El día que le dieron la beca, ella me invitó a mí junto a su madre, me dijo, yo quiero que usted vaya conmigo. Esa niña, yo la veo como un modelo, pero esa niña ha tenido oportunidades, esa niña se para aquí y da un discurso, ha perdido el miedo escénico, trabajando con ella. Entonces yo siento y pienso, acompañando a muchas niñas, que si hubiese un sistema que trabajara para evitar esto, por ejemplo, el embarazo en adolescente, otra comunidad tuviésemos. Yo no sé si te perturba, yo no sé a la gente que está en sus casas, pero aquí estamos en un acto, y entonces es posible que ustedes estén escuchando los palos y la música detrás. Nada, que la van a disfrutar, porque yo sé que tú le vas a hablar de eso también. Claro que sí, y de verdad que no me gusta hablar mucho de cosas negativas, y sobre todo cuando estamos en un evento que es para presentar algunos temas especiales, como la educación, señores de vivienda, que se da aquí y allá, nada más no es aquí, señores. Hay una situación también con la vivienda, hay una educación, con la educación en todas partes, pero no vamos a agotar la gente, solamente nosotras aquí. Ahora por último, Edi, me gustaría que le envíe un mensaje precisamente a esas mujeres que todavía no se atreven. Yo quiero sobre todo saludar a todas las mujeres y también a los hombres, pero a toda la gente nuestra que vive aquí en Estados Unidos. Yo siempre le digo a la gente de allá que aprecien el trabajo que se hace aquí, porque hay gente que piensa que el dinero se obtiene en la quinta avenida. Sacudiendo la mata. Pero no hay una mata de dinero. La gente, como me dijo un señor, yo he ganado este dinerito majando hielo, que para los dominicanos salir cuando hace frío a la calle es todo un tormento. Quisieran quedarse acostados en su cama, cualquiera. Yo como dominicana, lo que aspiro es a quedarme acostada. Sin embargo, esta gente se levanta todos los días, llueva, truene o vente. Hay una temperatura menos cero con brisa, ahí están trabajando. Entonces yo quiero saludar el ejemplo que ha dado toda la comunidad dominicana que vive trabajando para mantener a los de allá. Porque nosotros, en cierto modo, también vivimos de las remesas. Y esas remesas, lo que representan son horas de vida, porque es la vida. Y si no, miren lo que decía el expresidente de Uruguay cuando hablaba del dinero, Pepe Mujica, el dinero es unas horas que le quitaste a tu vida, es vida que estás dando. Gracias por darnos esa parte de la vida y que sean muy felices. Pues nada, Edith, te dejo para que siga disfrutando del evento, pero sobre todo de que disfrute tu estadía en Nueva York y bienvenida. Gracias, gracias. A ustedes, señores, mantenga la sintonía con nosotros. Falta más. ¡Colombina! Este teleférico viene a empezar a transformar esta ciudad. Santiago ya no será la misma. Esta es la respuesta que da el gobierno a las necesidades del pueblo, de su gente trabajadora, a la que siempre debemos retribuirle su gran esfuerzo. Trabajar por la mejora de sus condiciones de vida, como hacemos cada día, cada hora y cada minuto. Y este gobierno no piense en otra cosa en que darle lo que merece. Por eso, estaremos al final de este año también con el monoriel, donde ya haremos las primeras pruebas en los próximos meses. Y esto será un verdadero sistema de transporte, moderno y también seguro, de acuerdo con el medio ambiente. El futuro ya tiene una parada nueva en Santiago. Todos los santiagueros, súbanse en ese nuevo desarrollo. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez, envíos a toda la República Dominicana, desde New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos. Sivao Mint sabe a nosotros. Sivao Mint sabe a nosotros. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Muchas gracias por continuar con nosotros. Señores, les dije que tenemos un evento maravilloso y que hoy vamos a traer todo lo relacionado con lo que aquí pasó. Pero no obstante a eso, yo tengo aquí la responsable de todo lo que se dio y cómo se dio. Mujeres latinas líderes. Me encanta Senaida Méndez. Gracias una vez más por estar con nosotros. Pero ya, señores, hablando del panorama, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy feliz porque tú sabes, cuando uno está empoderando a nuestras hermanas y hermanos, uno se siente bien. Como tú viste, todo lo que hemos hecho es para dar herramienta a la comunidad de cómo acceder a muchas cosas. Tú sabes, acceder a la vivienda asequible, a la educación de alta calidad, salud mental, salud biológica. ¿Por qué? Porque es lo que nos damos cuenta que después de la pandemia está afectando a nuestra comunidad. Además, tú sabes lo que es honrar a Carmen Rojas, una mujer que tiene más de 30 años ayudando a los padres. Bien merecido. Mira, esa señora, se graduaron sus hijos, ella siguió organizando a los padres, a los alumnos, enseñándoles qué hacer en las escuelas. Además, Yoseli, Yoseli, mira, Yoseli Genao, ella fue la jefa de personal de Yulisa Ferreira, cuando era concejal, organizadora de Inclino, ahora ayuda a conseguir vivienda. Una muchacha extraordinaria, una mujer extraordinaria. Pero, Zenaida, lo que más me gusta es cómo se toma en cuenta esa mujer divina, esa mujer emprendedora, esa mujer empoderada. Y que muchas veces, señores, hacemos esto, porque, bueno, no algunas veces. Siempre hacemos esto para que la mujer se atreva, para que la mujer emprenda, para que sepa que no necesita más nada que ella misma para salir adelante. Y qué bueno que se haya reconocido a esas líderes. Pero yo sé que dentro de estos temas hay muchos muy importantes, o todos, señores, porque hablar de la educación, hablar de la vivienda, hablar de tantos temas, Zenaida, y de verdad que falta mucho por hacer aquí, y sobre todo cuando de mujer se trata. Bueno, fíjate, ahora mismo el alcalde de la ciudad de Nueva York le hizo un recorte a la Junta de Educación, que eso da pena y vergüenza. Pero, ¿cuántos padres fueron a hacer un piquete? Cero. Porque ya la CIA mía ya es tan grande, porque yo era la que iba a vacunar, guapo, gente, a hacer piquete, a cirijol, tú lo sabes. Entonces, tienen que saber que tú tienes derecho, si hay una audiencia pública, porque van a quitar, por eso que nos quitan los fondos, porque como nadie protesta, pues ya sabes, pues todo el mundo está bien. El objetivo de esto es eso, que la mujer se atreva. Claro, porque las otras comunidades, los afroamericanos, le hacen una turba que ni lo quiera a Dios. Los judíos ni se digan, ellos no se meten con ellos, con los italianos tampoco. Entonces, nosotros estamos así, como chalán, chalán. Nuestros niños tienen un atraso de una década después de la pandemia, porque los padres no sabían manipular o bregar con la tecnología de la tableta. Algunos no sabían inglés. Nosotros tenemos que, mira, es fuego a la lata. Y nosotros estamos haciendo este, es el segundo año que lo hacemos. En cada panel es una legisladora, porque ellos son los que legislan toda la vaina. Mi modo. Entonces, tenemos que estar ahí para que sepan lo que nosotros queremos que legislan, para nosotros. Porque la gente dice, se queja. Yo le digo, bueno, no te puede quejar. No te puede quejar, porque es que, primeramente, ya aquí no hay excusa. Donde quiera se hable español. Tenemos. Si no te ponen un traductor, señores. Y de la 21, hay 31 mujeres en el Silicon Council. Y hay como 17 que son latinas que hablan español. Imagínate. Zenaida, se da un asunto con la vivienda, y a propósito que fue uno de los temas que se debatieron aquí, un asunto con la vivienda en Nueva York, y se habla de desplazados. Y qué bueno que se tocó este tema, porque de verdad que la gente está desesperada con el alto costo, no se puede comprar y mucho menos la renta. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Cuando un desarrollador, desarrollista, ¿verdad?, pide el permiso a la ciudad, y hacen un trato, ¿verdad? Si tú das 20% de las habitaciones, de los apartamentos, para personas trabajadoras, tú sabes. Entonces, no se lo dicen a la gente. No se lo dicen a la gente. Entonces, ¿cómo la gente va a aplicar? Pero mira lo peor. Mira lo peor del caso. Yo estaba, la gobernadora del estado de Nueva York le ha propuesto un nuevo emprendimiento de vivienda, vivienda social. Pero yo le digo, imagínate, me invitaron a mí. Yo le dije, ¿cuántos apartamentos de tres, cuatro dormitorios hay aquí? Porque nosotros tenemos cuatro y cinco muchachos, pero no solamente eso. Si yo tengo una hembra y un varón, pues se tienen que quedar en un cuarto hasta los 20 años. Entonces, esas son las cosas que tenemos que envolvernos. Esos dos edificios grandísimos que están haciendo Washington High, averigua de cuántas son las habitaciones, porque lo hacen de un dormitorio, de un estudio, para que nosotros no podamos entrar, porque tenemos cinco muchachos. O sea, que como quiera tenemos el juego medio trancado por ese lado. Bueno, Zenaida, yo voy a hablar con otras mujeres emprendedoras que están aquí, señores, y que me encantaría saber su impresión y sobre todo lo que piensan. Y yo sé que el próximo año, señores, continuaremos con parte de estos temas y otros nuevos. Bueno, no, lo que nosotros hacemos es, durante el año, por ejemplo, nosotros hicimos un cafecito de vivienda, un cafecito de salud. Entonces, en dos meses, hacemos el primer cafecito para darle seguimiento a lo que pasó aquí. Ah, no, nosotros estamos el año entero y vamos ahora a hacer un instituto cívico, para que la gente sepa las leyes cívicas que tienen ellos que saber cuáles son sus derechos y sus deberes. Así mismo. Muchos me han preguntado, ya para concluir con Zenaida, señores, porque ella tiene que despedir a su público. Muchos me han preguntado que por qué mujeres líderes. Porque todas somos líderes. Pero si tú tienes cuatro muchachos, pues tú eres una tremenda líder, porque tú tienes que comandar ese comando. Si tú vas al supermercado, tú eres una líder, porque tú tienes que decidir en los precios del arroz, de la bichuela. Todas somos líderes. La gente está equivocada, cree que los líderes nada más son los presidentes, los asambleístas. Todas, todas somos líderes. Tú sabes, tú ves a la niñita así, la pobre allá, cargando agua, trayéndole cosas a su mamá. Es una líder, porque ella cogió la iniciativa. Tú me entiendes, todas somos líderes. Bueno, Zenaida, nos vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con las líderes aquí, señores. Zenaida, gracias. Voy a dejar para que despida a estas mujeres. También hay hombre aquí, para que no se equivoquen. Bueno, simplemente deseándole a todos mucha paz, mucho amor, señores, y vamos a coger la cosa con calma. La gente vive muy estresada, tenemos mucho tormento. No vean tanta porquería, ven el programa de ella. Que le está educando información. No, tú me entiendes, entonces, pero sobre todo, mira, yo medito, yo soy metafísica, yo hago yoga, medito. Es más, cuando hay un revolú, este día yo me quedo en mi casa, porque toda esa energía negativa te impacta. Entonces, señores, y nuestros niños, mira, eso es lo más que yo quiero hacer. Yo tengo dos nietecitos, yo tengo mis hijas, yo lo más que quiero es por la nueva generación, que, señores, tenemos nosotros que ubicarla, para que haya paz, no más guerra. Así es. Bueno, señores, manténgase ahí y retornamos, porque vamos a seguir aquí. Mi tierra alberga banderas hermanas que construyen juntas un mejor mañana. Avancemos juntos en cooperación, mujeres y hombres de cada rincón. Tengo voz y me siento parte, hablemos de estudio y trabajo constante. 22 banderas, una gran región, Iberoamericanos, une el amor. Esta cumbre es tuya, vamos hacia allá, nuestra voz es tuya. Vigésima octava cumbre Iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana. Nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos. Sivao Meet, sabe a nosotros. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez, envíos a toda la República Dominicana, desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos, 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Perdenales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las sañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más viviendas, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verga fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Buenos señores. De verdad que me encanta y sobre todo cuando está el frío menos impactante. Cuando el frío nos permite salir a las calles, nos permite dar cobertura a nuestros eventos maravillosos, señores. Aquí hay un público latino, pero mayoría dominicanos. Les reitero, mujeres líderes, mujeres aguerridas, atrevidas, mujeres que no se detienen, mujeres que entienden que debemos de seguir luchando y debemos de no esperar que nos llegue nada, sino nosotros buscar lo que nosotros consideramos que nos hace falta y que hace falta no solamente para un público en especial, sino para todo aquel que podamos también colaborarles. Yo soy su servidora Aracelis Carvajal, como siempre, llevando esta entrega de Temas al.tv, su revista semanal que los orienta y los informa. Nos vemos la próxima semana y mañana, recuerde, tenemos América al día para que se siga informando. con nosotros. Bye, bye.